...que no fueron expresados los dos jugadores de Municipal, que llegaron a destiempo sobre García y sobre, no me acuerdo si fue Moya. Lo mismo, solamente que las tarjetas rojas, hoy el árbitro pobre que dirigió muy bien se equivocó en eso, pero la verdad que no se tomó de la misma manera. Pero ya está, no quiero volverme loco, yo creo que, ustedes lo han visto del partido, si lo han visto, saquen sus conclusiones. El capitán tiene todo el derecho de poder hablar y lo amonestaron por hablar. Yo fui una cerquera al final para hablar y me dijo que me iba a echar, fui a hablar. Lo único que le dije, dije, nos mató, profe, nos mató. Eso fue mi palabra y nada, yo me quería echar. Así que, es muy difícil, fue muy difícil, pero no importa, nos sacamos adelante. Un equipo que siempre ya me tiene acostumbrado a estas cosas, con nueve hombres y con ocho ornamentos, aguantar la parada y hacerse fuerte en una cancha difícil contra un gran rival, porque es un gran rival que no le sacamos mérito. Una lástima que, en situaciones normales, creo que hubiera sido un partido de andar más tranquilo.